Gracias a ti, hoy tenemos un motivo para celebrar emprana Y tú sabes que queremos conquistarte con tu amor por los detalles Porque Lili está de cumpleaños y hoy juntos celebramos con bombas y con regalos Una y otra y otra vez Amor por los detalles para que celebre si sientas lo que sentimos por ti Amor por los detalles para que entiendas todo lo que queremos para ti Porque nunca había conocido quien acelere mis latidos como tú lo haces conmigo Con amor por los detalles hoy alegramos tu corazón Feliz cumpleaños Lili, te deseamos desde Prana y Volta Estudio